ahorita vamos a otra otra iglesia que estaba sumergida porque ahorita pues ya el nivel del lago la misma presa solís estamos en la presa solís bastante dejamos los dos aquí vamos a dar la vuelta por allá la llevamos y no pudimos pasar ya tenemos varios intentos de pasar con la moto y está muy difícil porque hacen muchos arroyos y está muy lodoso entonces vamos a ya nos rendimos con las motos vamos a empezar a caminar ya está ahí pero no le podemos tenemos que con estas dos no caminó pasemos hay mero ya no le queremos pasar pero a medida que me acerco al arroyo se esconde más ya y nada o sea que darle más para acá parece bien encontramos un pequeño paso acá este chulo hay mero padre ya nos hicieron un paro estas huellas pues tenemos este panorama se podrá pasar o no no sé se ve medio seco pero es que es engañoso porque se hunde un montón se hunde un montón este chulo yo creo que no ay no por aquí sí por acá sí se puede y al fin ya llegamos ya estamos aquí esta iglesia debería estar bajo el agua debido a la presa este sin embargo pues ahorita a pesar de que estamos en época de lluvia estamos en agosto pues ya puedes llegar caminando ya no hay ninguna dificultad ahí se ve medio más o menos los niveles a los que ha llegado el agua no ahí se ve en blanco uno y ahí arriba otro entonces pues el nivel de la presa bajó considerablemente bajó muchísimo y vean nada más no hombre está increíble está increíble este show de parte de la cúpula es decir riesgoso porque obviamente pues ha estado expuesta esta construcción al agua pero pues vamos a ver esperando que no pase nada si vean toda esta esta zona de aquí vamos a pasarle por este lado uff uff vean este oh vean que que genial está aquí toda esta bóveda principal uff está de locos eh si me da algo de de desconfianza no que estaba a venir un muro una roca y con una roca que se caiga no se puede apagarse tanto que me da en la cabeza ahí quedo pero bueno pues si está riesgoso vean ahí como está todo agrietado toda esa zona de ahí arriba no se alcanza a ver en la cámara ahí también entonces pues vámonos nada más entrar y salir ya se alcanza a ver como otro cuarto vamos a pasar rápido no pasar nada más vamos a ver que hay pues vean acá es que me cayó un insecto en la boca pero justo en la boca fue a volar y pues aquí tenemos parte de los todos los escombros que se han caído está muy genial si cuesta trabajo venir aquí pero pues vale la pena no llevarnos el recuerdo y 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